Y bueno, vamos ahora con este combate que va a ser José Luis contra Minigiro. Creo que va a... creo que va a molar bastante. Parece que empiezan Luis y contra Fox. De hecho, en lugar de Minigiro deberíamos ponerle Sonic de verdad, pero... No siento, es demasiado tarde. ¡Wow! ¿Cómo le ha cortado el combo con el Nair? No va a ser fácil para ninguno de los dos, creo, ¿eh? Ahí busca los combos Minigiro. ¡Buen desmai! Creo que Kiron tiene todo esto escondido. O sea, ¿sabía que eso no era así de bueno? No había dicho. Esta sorpresa, porque de verdad, no me esperaba que fuera. Hace muy bien, realmente. Es muy, muy bueno. Bueno, útil por parte de José Luis. ¡Uy! Cuidado porque José Luis lleva el custom torbellino de Fox. Pero, pero, ¿eso qué ha sido esto? Mata muchísimo. Parecía como... como... pues artificiales. O sea, hacía el sonido como... What the fuck. Bueno, Smash por parte de José Luis. Y a ver si cosa quitar. ¡Y el de Smash! Cuidado porque va a ser muy difícil para Minigiro volver. ¡Uf! Tenía salto, pero... Ahí le pega... Con el doble bofetón. Y ambos tienen muchísimo porcentaje. El rage es muy, muy alto. Hay que ir con muchísimo cuidado. ¡Oh! Ha buscado el Smash. José Luis no ha conseguido entrarlo. Tenemos el Nair. Pues bien, necesita conectar el Killmove pronto porque es que le está rompiendo la boca a Minigiro, ¿eh? Le está subiendo un montón de porcentajes. Sí, sí. ¡Oh! ¡Qué buen Smash! ¿Lo ha hecho después de la inmortalidad o antes de la inmortalidad? No estoy seguro ahora, pero... No sé, no me he fijado. Ha estado muy, muy bien. Es que es eso. Juega... Lo que he dado antes con Ser. Juega muy a reacción. ¿Vistac? Y tú lo que vas a hacer y si no, pues... Le reacciona muy rápido y... Igualmente te pilla. No, no, no. Me da... Muy bien. ¡Oh! El Nair parece que no va a matar a José Luis, pero por muy poquito aún. José Luis vuelve y aprovecha la plataforma de arriba de Battlefield. Cuidado con el torbellino de Luigi. No mata, pero... Cuidado. Aquí empieza... Buena Smash por parte de José Luis. Está en la plataforma Minigiro. Vamos a ver si José Luis lo puede castigar de alguna forma. Y el Nair. Autoshell. ¡Qué bien lo ha jugado Minigiro! Lo ha matado con los... Puta, el dedo de pie. Este tío es muy bueno. Este... Dale un par de años y si no lo deja... Futuro de Adalex. Sí, sí, no. Recordamos que Adalex es un jugador que empezó a jugar a Brawl con 13, 14 años. Puede ser. Sí. Y un par de años ha que metió el mejor jugador de Brawl de España. Así que... Señores... ¡Ambición! Cuidado, cuidado. Este chico... Top 1 de Smash 4 dentro de dos años. Nickel. Y no es suficiente con ser bueno con Luigi. Va. Y se coge a Shake. Como si él fuera suficiente el terror. Subimos el terror un poco más con la Tierniss. Estoy liando poco con las cámaras, pero bueno. Enseguida lo soluciono. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, esto lo vamos a dejar así de momento. De hecho, se ven bastante bien a los dos jugadores ahora. ¡Uh! La cadena de fight de Minikiro. Fue porque es que le ha ganado. Le ha ganado con Luigi. Y ha dicho, no. Conte el pick de personaje. Ahora con Shake. Que es mucho más duro para José Luis. Vamos a ver. ¡Uh! El salto a banqueta. Ha buscado ahí el Gimp. No ha conseguido nada. No ha conseguido nada. Y luego una vez es más. Es que es bastante sorprendente que un chaval así más o menos convencido. Sobre todo porque tiene un hermano que sabe, entiende el competitivo, pero empieza a jugar este juego desde un punto de vista competitivo. A pensar lo que hace, ¿no? Es bastante sorprendente, la verdad. Yo tengo ya casi 30 atacos y aún no pienso lo que hago. ¡Wow! Buen salto del fin. Buen salto del fin. Ya había leído el get up. Sabía que iba a saltar. De hecho, lo voy sin fish desde el medio de la pantalla. Es que lo está jugando muy, muy bien. F-throw a fire por parte de Minikiro. Y cuidado con el torbellino de Fox, que es muy, muy loco. Vamos a ver si puede meter un killmove pronto José Luis. Ahí busca el backer. Y finalmente el ultmash. La bota. Y a ver qué tal José Luis. Tiene una desventaja, pero es fácil recuperar. Porque si hay que es bueno, como me dando al principio, pero luego lo cuesta un poco matar. Mata mucho, pero es más complicado que no subirte porcentaje al principio. Así que a ver qué tal. Yo por el chat que Echim dice Nutsplamer. No sé a qué se refiere, creo que no es flameado. Igual no me daba cuenta. Buenos fights por parte de Minikiro. Y el F-smash. No, no es suficiente. Y el Bouncing Fish. O sea, es que ojalá estuviera haciendo. De verdad. Ojalá que. Wow. Wow. Y aquí le pega con el A-B. Qué bien lo ha jugado. La explosión ha matado ahí José Luis en la última parte. Es buenísimo este chaval. Wow. Muy increíble. No, no, digo. Que el Bouncing Fish le ha puesto el Shake. Ojalá. Siguiera ser. Siguiera estando Zelda a la transformación. Sí, es verdad. Sería un nerf.